Hola chiques, ¿cómo están? Bienvenides a un nuevo video de The Drangers. Qué bueno chiques, en el video de hoy vamos a hacer videos que nos pidieron en mucho tiempo y no pudimos hacerlos por falta de tiempo, por falta de presupuesta. Entonces, en el video de hoy vamos a hablarles sobre cómo llegar a Puerto Nariño. Nosotros pusimos un video, la verdad, en Instagram, y dijimos que, bebé, ¿qué quieres que te hablemos sobre Puerto Nariño, cierto? Y pues me dijeron, ¿cómo llegar? ¿qué hacer? Bueno, y hoy, como dijo mi compa, vamos a hablar sobre cómo llegar a Puerto Nariño, ¿ok? Obviamente, o obvio, como en todo lugar, en todos lados, tenemos que comprar el pasaje. Este pasaje es de forma fluvial, o sea, por avío, eso. O sea, eso en inglés, por río, ¿ok? En Puerto Nariño no se puede llegar por día aérea, o sea, por avión no, nada, solo por bote, por rápido, ¿está bien? Bueno, en este caso, para comprar este pasaje, puedes comprar el mismo día, pero es como muy, o sea, el bebé es organizado, compra los días antes o otros días antes, ¿ok? O sea, para comprar el pasaje tenemos que ir al puerto, ¿sí? Al puerto de Letizia. Aquí son tres agencias, color rojo, ok, dice, o sea, yo pensé que era azul, pero porque hay un letrero azul, pero realmente es rojo, ¿sí? Pero si ahí no hay pasaje, puedes ir a las otras dos agencias, que es la azul y la verde, ¿ok? Hoy, actualmente, 20, 23, está a 38 mil pesos. Puede que el otro año varíe, o final de año suba, no sabemos, ¿ok? Y ahí el regreso, o sea, igual. Bueno, ahora se preguntarán. Bueno, ya compré los pasajes, ¿ahora dónde voy? Cuando el río está alto, el lugar de embarcación es frente al malecón, pero si el río está abajo, tienes que cruzar la isla de la fantasía, que es la que están viendo ahí, tienes que cruzar esa isla y cogerlo del otro lado. O lo puedes cruzar en un lleva-lleva, que son unos barcos, que cuestan, como ya lo mencionamos, en la isla a Santa Rosa, cuestan 5 mil pesos. Pero depende, si tú llevas tus 10 maletas, tus 20 cajas, te va a costar más, ¿ok? Depende de a quién tú escojas, porque hay muchos lleva-lleva. Hay unos que no cobran y otros que sí. Te subes a un lleva-lleva y tú le dices al lleva-lleva que te lleve al lugar de embarcación de los rojos, de los azules o de los verdes, dependiendo de qué te tocó. O sea, te recomendamos, o sea, ya cuando te vayas a ir, llegar a la isla media hora antes, porque yo soy capaz de viajar, o sea, yo no les importa. Pepito Pérez no llegó, vámonos, no nos interesa. O sea, ser puntual, ¿ok? Leticia a Puerto Nariño son dos horas, y en estos rápidos a veces hacen parada. Hay dos barcos, ¿sí? Hay una embarcación y otra embarcación. Nos fuimos en la primera embarcación, no tiene paradas, ¿ok? Si tú quieras, pues te vas en la primera. Y en la segunda, si tiene paradas, pero es que nos demoramos casi como dos horas y cuarenta minutos y llegar a Puerto Nariño. Cuando llegamos allá, estás la embarcación, ¿cierto? Chas, nos de baja, bla, 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 bla. Y, boom, llegas a un puestico de... Te cobran un impuesto, porque si tú no eres de Leticia, te cobran, tienes que pagar. Si no eres de Leticia, pagas, ¿ok? Y ahorita están cobrando 15 mil pesos, ¿sí? Que año pasado, ¿se acuerdan que era 12 mil? Hoy está a 15 mil. Hoy, 20, 23. Uno apenas llega, paga el impuesto que son los 15 mil pesos. Uno ve esa escultura o ese mural. Huerzo un Nariño así gigante. ¡Pah! Vamos a ver una foto, mira, aquí es Chas, posando. Principalmente aquí es un lugar muy solitario. Está muy tranquilo, muy solo, muy chévere. La vida allá es cara. O sea, sí. La vida allá es muy cara. Las recomendaciones que yo les doy, les voy a dar, es este. Si tú estás en Leticia y quieres pasar una semana por allá, lleva tu hambre, lleva tu comida, lleva tu... En el día, una sola persona puede que valga 60 mil, 60 mil pesos el día. O sea, con comida y todo, comiendo más o menos. Más o menos. O sea, allá te regalan agua. O sea, no es como si quieres agua, no. O sea, hay un puesto, si apenas tú vas entrando al lado derecho, al lado de la estación de Pulisier, dan agua. Al frente del hospedaje, el tigrillo. Ahí tú puedes llenar tu pote. O sea, es agua... ¿Agua qué? Potable. Agua potable. O sea, yo que reciclarte. Agua potable. Y el punto negativo en esto es que es el clima, ¿ok? O sea, si estás muy bien, te deseas. ¿Y tomas agua? Pues sí. Va a depender. Ah, pues a mí, o sea, yo tome. Pero realmente no me gustas el agua. Hay hospedajes y hoteles. Bien, aquí tú te puedes quedar. Hay unos más baratos que otros. Unos más cachezudos, como Maguirea. La diferencia de hoteles y hospedajes es que en los hospedajes tú te puedes hospedar uno o dos días y pagas por persona. ¿Ok? Digamos, 30 mil y 30 mil, 60 mil. Y en los hoteles ya, no sé, una semana, 500 mil, 800 mil. O sea, esto depende de qué. Bueno, una pequeña recomendación que podemos hacerles al respecto de los hospedajes es que si estás con una persona de confianza, tu bestie o tu girlfriend o tu boyfriend. Tu pareja. Pareja. O si estás con un grupo de amigos de confianza, pueden compartir juntos una habitación y se dividen la cuenta de la habitación de los días que se vayan a quedar. O sea, esto es mucho más barato y les ayuda mucho. Sí, se te olvidó por casualidad comprar el pasaje de venida a la otra edificia. Allá hay un posticón de pasajes. Esto queda arriba de Mayamas. Otro dato. Bueno, otro dato. Bueno, digamos que ustedes compraron su pasaje el domingo. Sí, del domingo al otro domingo. O sea... Una semana. Una semana. Bien. Pero por cosas de la vida decidieron, no, yo no quiero quedar tantos días, pero ya había separado tu pasaje. Puedes ir a una vez, puedes acercarte a una de esas oficinas de las que te tocó. Digamos, de regreso te tocó el rojo. Vas a la oficina, obviamente uno o dos días antes, vas y avisas que quieres que tu pasaje sea el jueves. ¿Sí? Ya no que sea el domingo, sino el jueves. Pueden hacerlo. Bien. Bueno, chiques, ese fue el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que reciban notificaciones de nuevos videos que subamos. Tampoco no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Tiki Taco. Y ahora sí, sin nada más que decir, fíjense y al fin decir, pecos en la pulvería. Chau, chau.